En principio, agradecer al Atleti el recibimiento y la invitación que nos habéis usado y agradecerte este día que es muy emotivo para nosotros, que efectivamente no ganamos la final, pero para nosotros, un equipo que en aquel entonces tenía una plantilla muy coreada en la ciudad, con siete internacionales, pues para nosotros en 96 años ha sido el mayor hito deportivo que ha conseguido nuestro equipo. Bueno, es cierto que pasan los años y aquí estamos y es muy emotivo ver a cada uno de vosotros que seguís manteniendo esa amistad reforzada por el tiempo. Aquella plantilla en portería con Arakstein y con Asensi y con Babá y con Don Bar y con Serena, pues la verdad es que es recordada y es re-memorada de Río por todos los aficionados que hablaban de vosotros maravillas. La verdad es que aquella época fue el zenith, ¿no? Aquel partido fue el zenith de una década para nosotros estupenda, ¿no? Cuando ascendimos a la primera división y estuvimos 11 años de continuo en primera división. Así que en aquel entonces sí que es cierto que nuestra ciudad, en aquel momento un humilde pueblo, nos puso en el mapa, nos puso en el mapa porque no éramos conocidos y a partir de entonces, pues bueno, llevamos 96 años de historia y lo que queremos es seguir trabajando por conseguir algún hito deportivo, al menos a la altura de la que conseguimos en aquella ocasión llegando a la final de la Copa del Rey. Y nuestro objetivo es, de alguna forma, seguir mirando el ejemplo de clubes como el vuestro, como el Atleti, que son una prueba de eficacia, de gestión y que, bueno, tenemos que mirarnos en vosotros para seguir trabajando en ese sentido. Así que muchas gracias por vuestra invitación, tenéis elenche a vuestra casa y un abrazo.